Hola. Hola. ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Nikita. ¿Y cuántos años tiene Nikita? Tengo seis años. ¿Seis años? Ah, qué bien. Sí, sí. ¿Y dónde estudias? En la escuela. Soy de Rusia. Ah, soy ruso. Soy de Moscú. Soy de Moscú. ¿Y estudio en la escuela? En la escuela Cervantes. Mira, yo estudio en la escuela española. Mi hermano estudia en el colegio español. Canta una canción española. Canción española. ¡Stop! Canta una. ¿Por qué? ¿Por qué estás en serio? Canta. Dime algo en español. ¡Dame tu mano! ¡No! 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 Bueno.